Buen día y bendiciones, hoy en Deportes con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, ancianos, comida, ropa, pamper, muchas cosas no, recuerda que llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 y estaremos transmitiendo por una de nuestras plataformas, Filillo TV Show. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. En la NBA, la National Basket Association, la mejor liga de baloncesto del mundo, el equipo de Denver Nuggets se enfrenta a Miami Heat cuando la serie se encuentra 2 a 1 a favor de Denver Nuggets. Este partido es a las 8 y 30 de la noche por ABC o ESPN, lo pueden ver por ABC o ESPN y la serie se encuentra 2 a 1 a favor de Denver Nuggets. Es una serie final de un 7-4, el que gane 4 es campeón de la NBA. Favorito como siempre, Denver Nuggets, pero el equipo de Miami es un equipo con tendor, un equipo súper bueno y no tiene miedo a Denver Nuggets. Por eso le ganaron un juego en su casa, en la casa de Denver, en la MLB, la mejor liga de grandes ligas de béisbol en el mundo. Los Chicago White Sox en el primer juego vencieron 6 a 5 a los Yankees de Nueva York. Los Bravos de Atlanta vencieron 13 a 10 a los May de New York en el inning número 10 en extra inning. En el segundo partido, los Yankees vencieron 3 a 0 a Chicago White Sox. Los Ángeles Dodgers vencieron 6 a 0 a Cincinnati, a los Rojos de Cincinnati. Tampa Bay Rides venció 4 a 2 a Minnesota Twin. Los Orioles de Baltimore vencieron 6 a 3 a los cerveceros de Milwaukee. Los Gigantes de San Francisco vencieron 6 a 4 a los Rockies de Colorado. Los Phillies de Philadelphia vencieron 3 a 2 a los Tigres de Detroit. Toronto Blue Jay venció 3 a 2 a los Astros de Houston. Los Guardianes de Cleveland vencieron 10 a 3 a los Boston Redskins. Los Angelinos de Anaheim vencieron 3 a 1 a Chicago Cubs. Y el juego de Arizona de Amomba y los Nacionales de Washington fue por puesto. Ahora, cuando usted quiera ir a ver cualquier juego de la NBA o de béisbol o de cualquier deporte o cualquier discoteca, visita Helen Lee, mire, Unicef Salón Amnil. En la 1.40 Post Avenue, Westbury, New York, 11.590, el circo en Long Island. Y te puede comunicar con su propietaria al 516-470-0980, donde te hace tus uñas, tu ceja y tu pelo precioso. Cuando usted quiera comprar una casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Basque al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de rima, los mejores en el mercado, donde tú consigues la mejor opción. Donde tú consigues la mejor opción para comprar tu casa o tu apartamento. Recuerda que ellos son agentes de rima y te consiguen tu casa en Brown, en Brooklyn, en Queens, en Long Island, en cualquier parte de Nueva York. Ellos consiguen tu hogar para vivir cómodo y feliz. En la MLB, los partidos para hoy de la Grandes Ligas, la mejor liga de béisbol del mundo. Boston Ressos se enfrenta a los Yankees de Nueva York a las 7 y 5 de la noche. Sorry, hoy estoy medio malito. Los Medes de New York a los Piratas de Peeble a las 7 y 5 de la noche. Arizona Diamondback a los Tigres de Detroit a las 6 y 40 de la tarde. Los Rangers de Tessa y los Tampa Bay Wright a las 6 y 40 de la tarde. Kansas City Royals y los Orioles de Baltimore a las 7 y 5 de la noche. Los Angeles Dodgers y los Phillies de Philadelphia a las 7 y 5 de la noche. Minnesota Twins y Toronto Blue Jays a las 7 y 7 de la noche. Astros de Houston y los Guardianes de Cleveland a las 7 y 10 de la noche. Nacionales de Washington y los Bravos de Atlanta a las 7 y 20 de la noche. Los Marlins de Miami y Chicago White Show a las 8 y 10 de la noche. Los Atléticos de Oakland y los Cerveceros de Milwaukee a las 8 y 10 de la noche. Cincinnati Red y Cardinales de San Luis a las 8 y 15 de la noche. Los Padres de San Diego y los Rockies de Colorado a las 8 y 40 de la noche. Los Marineros de Seattle y los Angelinos de Anaheim a las 9 y 38 de la noche. Y Chicago Cup y los Gigantes de San Francisco a las 10 y 15 de la noche. Esos son los partidos de hoy en la MLB, la Major Liga de Béisbol, la Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo. Esos son los partidos para hoy. El Spanish League no hay partido, tampoco hay partido en la France League, tampoco en la Serie A de Italia, tampoco hay partido en la Bundesliga, tampoco hay partido en la Liga de Inglaterra y tampoco hay partido en la Champions League. La Champions League, la gran final es mañana en la NHL. En la NHL, el equipo del Pander venció 3 a 2 a Golden Knight en tiempo extra y pone la Serie 2 a 1 a favor del Golden Knight. Pander se recupera de caer 0-3 y ganan el tercer partido y pone la Serie 2 a 1 a favor del Golden Knight. En la final, en la final de la Stanley Cup final, el Stanley Cup final de la NHL. Recuerden que ese campeonato es un 7-4, el que gane 4 es campeón, es campeón. En la Liga Mexicana ustedes saben que no hay partido, ya no hay partido. Pero, en la Liga Dominicana de Baloncesto, la mejor liga de República Dominicana, la Superliga, el equipo de los metros superdió a los indios de San Francisco, venciendo los 104 por 92 en la Gran Arena del Cibao en Santiago. Pero, como quieren, están descartados de la eliminación. Ellos están descartados. Solamente clasificaron 6 equipos para la eliminación. El equipo de los cañeros vencieron 84 por 81 a los Leones de Santo Domingo. Y la cosa se pone interesante. Ustedes saben que solamente clasificaron 6 equipos para la eliminación. Cuando usted quiera ver su liga, la Superliga de la LNB, los medios de transmisión son Canal 38 Altid, Canal 60 de Claro y Canal 61 de Aster. También lo puede ver por Canal 49 y por streaming en YouTube LNBRDTV. Sus redes sociales son LNBRD de Facebook, en Twitter y en Instagram. Sigue tu equipo favorito, el juego para hoy viernes, los juegos para hoy viernes. Los Soles de Santo Domingo se enfrentan a los Reales de la Vega en Invivienda a las 7 de la noche. Y los Marineros de Puerto Plata a los Titanes en el Fabio Rafael González en Puerto Plata a las 8 de la noche. Esos son los partidos para hoy. Recuerden que el juego de estrella de la Liga, de la Superliga, de la LNB, fue cambiado para el Vigilio Travieso Soto para el domingo 11 de junio. Ese juego de estrella iba a ser en el Polideportivo Lencio Mercedes, pero por la condición de que no han terminado todavía el Polideportivo, ha sido trasladado al Vigilio Travieso Soto de Santo Domingo a las 6 de la tarde, domingo 11 de junio. Este domingo a las 6 de la tarde es el juego de estrella de la Superliga, de la LNB, la mejor liga de balonceto de República Dominicana. Como ustedes saben, en el partido de las celebridades de la Superliga, Nino Freestyle como artista invitado, domingo 11 de junio. Palacios de los Deportes, Vigilio Travieso Soto en Santo Domingo. Apoyo a sus equipos porque mi equipo es los Cañeros del Este, que pertenecen a la Romana de Higüey, aparte del Este. Y ganamos anoche, 84 por 81. Estoy muy contento. Ustedes saben, todas las estrellas bajo un mismo techo. Juego de celebridades a las 3 de la tarde. Competencia de tiro de 3 a las 4 de la tarde. Y juego de estrella. Eso es a las 5 de la tarde, pero realmente es a las 6 de la tarde. Ustedes lo saben. Es realmente a las 6 de la tarde. Los jugadores seleccionados por el Juego de Estrellas, ya que acabó la votación. Yacel Pérez, 5.306 votos. Gerardo Suero, 4.980. Angelo y Castillo, 4.174. Gervis Solano, 3.157. Jason Valdés, 2.951. Bayan Martínez, 2.500. Brian Samignon, 2.362. Luis Mar Ferreira, 2.315. Diego Colón, 1.782. Luis Félix, 1.766. Kelvin Pérez, 1.763. Nehemiah Morello, 1.518. Antonio Peña, 1.510. Josué Salazar, 1.466. Foto Pichardo, 1.390. Eval Santana, 1.356. K. Jordan Jr., 1.354. Manny Quesada, 1.309. Rafferty Purny, 1.261. Y Giancarlo Quesada, 1.247. Esos son los participantes en el Juego de las Estrellas que será este domingo 11 en el Palacio de los Deportes. Bendiciones. 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 Bendiciones.